Chainsaw Man Amiguitos, ¿cómo andan? Sí, boludo, acaba de estrenarse el nuevo trailer de Chainsaw Man O mejor conocido como El Pibe Motosierra A ver, este anime que es furor Muchos me han dicho que va a ser el nuevo Shingeki no Kyojin El anime que va a estar ahí, boludo En las redes sociales, que va a ser conocido mundialmente Que no importa si sos fanático del anime o no Lo vas a conocer y lo vas a ver Lo cierto es que hace un par de horas salió un nuevo trailer Donde creo que nos muestran, creo que el objetivo es mostrar las voces Que van a tener los personajes Y bueno, mostrarnos un poco más de este anime que va a salir No sé cuándo va a salir, espero que acá el trailer lo diga Eso es lo que estaban todos esperando Yo no leí el manga, no sé nada de la historia Pero bueno, me están manejando muchas personas Distintas personas me dicen Leete el manga, está tremendo, pipipi Pero bueno, yo le voy a dar una oportunidad directamente al anime Porque acaba de estrenarse el trailer, vieja Así que, ¿estará bueno? ¿estará malo? Vamos a averiguarlo, porque vamos a reaccionar Acompáñenme Arranca, vieja El pibe motosierra, papá Eh, pues se la toman Lo hace mapa, ¿no? Mapa God ¿Es el pibe motosierra? ¿No? Ojo, Fu Man Epeka Power Eh, muy mapa, eh Es como Shizutsu Kaisen Uy, la música Lost ¿Se cortó? O sea, literal se convierte en una motosierra Sí, qué bueno la música, boludo Es como Jutsu Kaisen, ¿no? ¿Ya está? ¡No! Amigos, hasta acá mi reacción al trailer oficial de Chainsaw Man Espera, verga, ¿cuándo verga sale esto? No, no me dijeron, chabón Pónganme en los comentarios si informaron cuándo va a salir el anime, la puta madre A ver, cosas para decir desde mi total ignorancia y ahora hablando un segundo en serio Este anime creo yo que es de mapa Me hace acordar muchísimo a Jutsu Kaisen, muchísimo No sé si el estilo o la onda se me hace muy similar Y otro aspecto positivo que le vi es la música, boludo No sé si la música del trailer también van a ser, no sé, soundtracks oficiales del anime Pero, eh, recontra bien Y o sea, literalmente la historia es del pibe motosierra O sea, hay un pibe motosierra Y la mina, que se llamaba Pawa Pawa Dijo ahí que quería ¿Cómo era? No, era como Trabajás para mí siendo un humano O te mato siendo un demonio Ah, no sé, es muy complicado No sé nada de la historia Lo cierto es que se ve recontra remilpiola, boludo Esa es la realidad, chabón Tengo muchas expectativas por este anime Este, y sí, ahí estoy viendo Que creo que lo hicieron esto como para mostrar las voces, ¿no? Porque dice Voz de Aki, Sakata Shougo Y después decía Voz de Power Fire Doose Eye Así que creo que se hizo más que nada por eso Y bueno, de paso vimos un poco, boludo A mí me copó la animación Este Como dije, muy bien estilo Jutsu Yo banco a Mapa Yo soy soldado de Mapa Para mí lo que hizo con Shingeki está súper, súper bien Así que por mí que Mapa nos siga atrayendo todos los animes, papá Nada No vi una fecha O yo soy pelotudo Que, sí, soy pelotudo O no la vi en el video, en el trailer Así que Si ustedes saben cuándo es el estreno del anime The Chainsaw Man El pie en motosierra Por favor, háganmelo saber en los comentarios Y como dije Todos los aspectos positivos La verdad se ve muy piola La animación se ve tremenda El soundtrack se ve tremendo El diseño de los personajes Bueno Son, deben ser los mismos del manga El estilo Me encanta Yo soy muy conformista, boludo Porque yo disfruto las cosas Las disfruto Así que A mí me encanta este trailer O este adelanto De Chainsaw Man Pero vos Que sos experto en el tema Porque seguramente ya leíste el manga O estás más familiarizado ¿Qué te pareció este trailer De Chainsaw Man? ¿Lo ves? ¿Feral Manga? ¿Qué te parecieron las voces de los personajes? ¿El estilo que le dio Mapa? ¿El soundtrack del trailer? Pongan todo en los comentarios Y si les gustó esta reacción del día de hoy ¿Quieren que reaccione a Chainsaw Man cuando salga? Denle muchos likes a este video Cualquier duda o pregunta comenten Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Que están en la descripción del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias por ver Y saludos ¡Vamos! ¡Cuidado! Es un movimiento Mucho rascacielos J